Joder, es que me encanta ¿Estás grabando? ¿Tiene salido? Qué tonta, estoy preguntando Si pudiera olvidar Todo aquello que fui Si pudiera robar Todo aquello que vi No dudaría No dudaría en volver a vivir Si pudiera explicar Todos los días que quité Si pudiera quemar No, no, no No dudaría Todo dudaría en volver a reír Si, ¿estás grabando? Prometo ver la alegría Este es el cuarto de que activa Aliquiamos De color Prometo ver la alegría Que se arrepentan de la experiencia Pero nunca Nunca más usar la violencia Para chururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar, pues ya no te oiría La laguneta No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo de la alegría Escargando la experiencia Pero nunca, nunca más usaba la violencia Prometo de la alegría Escargando la experiencia Pero nunca, nunca más usaba la violencia Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchuruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchurú Para chuduruchuruchurú Espera, ¡ah! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira por más! ¡Ah!